La historia del subte comienza en el primer centenario de la patria aproximadamente, que empieza el proceso de la obra de lo que hoy se conoce como Línea A, en un primer tramo que iba de Plaza de Mayo a Plaza 11. Esto es Avenida de Mayo, básicamente, ahí de fondo sale el Congreso, o sea, lo estamos mirando desde la Casa Rosada, que fue el primer subte en Latinoamérica. En Buenos Aires en el 1913 creo que se inaugura, sí, en 1913 se inaugura el tramo Plaza 11, Plaza de Mayo, dos años y un poquito más de obra, y un proyecto que ya venía de antes, hubo endeudamiento de por medio para poder hacer esta obra de ingeniería, pero Buenos Aires se convertía en la primera ciudad de la región en tener un subte, con todo lo que eso implicaba para la movilidad, para la modernidad de Buenos Aires, y la centralidad, digamos, en términos regionales que tenía en esa época. Esa foto es el día de la inauguración. Mirá lo que era ir a viajar en subte, boludo. La gente se pilchaba antes, ¿eh? Tremendo. Así se viajaba en subte, señores. Y en la que sigue, creo que en la que sigue, se ve ya la estación Plaza de Mayo en el momento de la inauguración. A mí esta foto me maravilló. Ahí está. La estación está igual, amigo. No cambió nada. No cambió nada. Es más, este no es el... Ese es el boletero. Este es el que te pende los boletos. Sigue ahí, ¿no? El que no te deja saltar el molinete. Flaco, yo hace 100 años que vendo boletos acá. Mirá si me vas a pasar por arriba a mí. Mirá si vos vas a saltar el molinete, bobo. Pero nada, Argentina, bueno, en particular, era la pionera, digamos, en términos del transporte urbano. Pasado el tiempo, fue protagonista de momentos históricos en otro país. La vuelta a la democracia, en esa nota, se ve el trayecto de todos los funcionarios, diputados y demás, a la asunción de Alfonsín, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Lo hicieron en subte, lo hicieron en un vagón especial que está en el Museo del Subte hoy. No se usó más. Se compraron seis vagones de ese subte, más la trocha que está adelante. Después, no sé, creo que no se usó más. Y hoy está disponible, una de los vagones está disponible en el Museo del Subte. Cuando los políticos viajaban en transporte público, hay que decirlo. Y no solo en época de campaña. Y no solo en época de campaña. Pero nada, era la principal red de subte de la región, sumando kilómetros, sumando tecnologías, sumando vagones, sumando líneas. Si seguimos en el tiempo, recién en el 2001 empieza un proceso de ampliación, digamos, de la ley de subtes, que es la ley 670, sancionada por la legislatura. La ley 670 que define la traza, el proyecto de traza de toda la red subterránea de la Ciudad de Buenos Aires. Convengamos que termina siendo una hoja de ruta, porque muy poco de esto es lo que se lleva a cabo. La última novedad que tuvo el subte en la Ciudad de Buenos Aires fue la línea H, digamos, en términos de nueva traza, que es un proyecto que empieza con la gestión de Aníbal Ibarra. La línea H la termina inaugurando Macri en, si no me equivoco, en su segundo mandato. O sea, fue un proceso demasiado largo y ahí fue el último gran proyecto de subte de la Ciudad de Buenos Aires, que dejó afuera líneas como la F, como la G, como la I, que están ahí en ese mapa. Búsquenlo. A mí es bastante interesante y uno hasta piensa, uh, mirá si llegaría el subte hasta acá, podría moverme mucho más rápido, que es lo que además hacen todas las ciudades del mundo. Todas, sí. Entonces, Buenos Aires se convertía en la primera ciudad de la región en tener subte y hoy es una de las ciudades de la región y del mundo que menos kilómetros de subte tiene. Son 25 kilómetros de subte que tenemos, contando talleres, cocheras y demás, son 25 kilómetros de subte. Si lo tenés que comparar con otros países, México inaugura su subte en el 69, bastante después que nuestro país, y hoy tiene más de 220 kilómetros de subte, tiene más de 190 estaciones. O sea, hizo del subte una política de transporte urbana, digamos, de cómo organizar la ciudad. Chile también es un caso, digamos, muy emblemático en ese sentido, que empezó creo que hasta más tarde que México, y además por la configuración geográfica es como bastante particular. Tenía ahí en el 75 empezó Chile, que bajo, cuando era la dictadura de Pinochet, y tiene 143 estaciones, 150 kilómetros de subte, y tiene planificado 25 kilómetros más en los próximos 5 años, creo, en Santiago de Chile. Entonces, todo ese tiempo que tuvo Buenos Aires, desde 1911 a hoy, nosotros hicimos 20 kilómetros de subte, y los demás están arriba del 100, de los 200, y ni hablar, si lo comparás con Shanghái, que también está el caso, pero ni lo quiero nombrar, porque es como... No, no, pero digo, estás trayendo dos referencias regionales, digamos. Del otro lado. Después nos preguntamos por qué Argentina queda relegado, ¿no? Y otros países se convierten en potencia. Bueno, si no tenés obra de infraestructura, si no pensás las ciudades, si no pensás en función de un desarrollo, tenés estas cosas que se estancan en el tiempo, y después conduce a ningún lado. Lo que quería traer es, bueno, la política de transporte de una ciudad, todo el mundo fue en una dirección. O sea, Buenos Aires, no. Y como decís vos, viajamos peor, pagamos más tarifa, los subtes son lo mismo de siempre. Entonces, tiene que haber una cuestión ahí alrededor, y además, un dato no menor, es la ciudad de Buenos Aires, a través de la legislatura, recibió la autorización para endeudarse en pos de la mejora del subte. Entonces, desde el año... Desde la gestión de Ibarra, te diría, viene sistemáticamente tomando deuda, que no es nada preocupante en el nivel de deuda de la ciudad, pero viene tomando deuda con este destino, que terminan siendo refacciones menores, o cambios de subte, o de vagones, mejor dicho, muy paulatinos. De hecho, la última gran intervención en el subte fue, bueno, la línea H, que esa fue una compra de la ciudad, y la línea A, que fue una compra del Estado Nacional. Cuando fue todo el proceso de modernización del Sarmiento y demás, bueno, ahí, de paso cañazo, metieron la línea A, y la modernizaron los vagones, que te acordás que eran los de madera, la línea A. Sí, 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 hasta hace no tanto. Sí, hasta hace no tanto, por eso. Diez años, por lo menos. Y, de hecho, la novedad de ahora es que George Macri publicó la licitación esta semana de la renovación plena de la flota de la línea B. Y, bueno, entonces, una buena de George es que plantea la renovación de la flota. Bien. ¿Es hoy, es mañana? No, es un proceso muy largo, es una licitación internacional, se publica y se dispone a proveedores globales, porque Argentina no tiene la capacidad de producción de estos vagones, van a ser cero kilómetros, van a tener determinados niveles de tecnología, está el pliego ahí volcado en la página de Svase, si lo quieren ver. Y a partir de la firma del contrato, que entiendo que buscarán que sea a inicios del año que viene, te diría, hay un plazo de 20 meses para comenzar con la entrega. O sea que estamos hablando de, probablemente, 20-27, de que llegarían estos primeros vagones, porque van a ser una entrega en etapas, además, para la línea de su TV, pero bueno, Macri avanzó con esta inversión, hay que contarla, hay que traerla, y me parece muy interesante, porque además es la línea más usada del subte, ¿no? Y en este contexto, por lo menos una buena para los que nos subimos al subte todos los días, está ocupado. Bien, bien por George Macri. Muy bien por él. Después, bueno, habrá que ver la licitación, los pormenores y todo eso. No seas hincha, pelón. Una vez que piensan vos, boludo, y vos te ponés en goma, ¿verdad? No, está bien, está bien, está bien. Si roba pero hace, no está tan mal. El tema es que no hagas, porque cuando no hace nada, bueno, ahí está el problema. De la de patear rata, yo la banco igual, ¿eh? Esa estuvo buena.